Chicas, hola, bienvenidos una vez más a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas aquí. El día de hoy vamos a hacer un video diferente, nos vamos a estar maquillando juntas, pero al mismo tiempo vamos a estar platicando un poquito, vamos a hacer menos formal estos videos. ¿Saben qué? Estaba mirando que anda muchísimo la tendencia de los Foxy Eyes. Ese video yo lo miré con Roxy, sí, con Roxy, bueno, no miré el video, miré que subió un video donde decía Foxy Eyes. No lo miré ni nada, así que no supe ni de qué se trataba, chicas, y de repente empecé a mirar mucho la tendencia también en otras youtubers, y luego empezaron a subirlo a Instagram, y luego me empezaron a mandar mensajes donde me decían, Yoshi, dinos cómo se hace esa tendencia, y bueno, dije yo, ¿de qué se trata? Ya investigué, así que el día de hoy vamos a tratar de hacer, de recrear esa tendencia que anda, y además una actualización, chicas, un chismecillo ahí para ver cómo hemos estado pasando estos días, cómo ha estado mi vida, cómo es la vida en pareja. Alguien me dejó un comentario por ahí y me dijo, Yoshi, por favor, cuéntanos, actualízanos, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no nos estás subiendo video tan seguido? ¿Qué está sucediendo? Pues bueno, vamos a hacer chismes, que el chisme da vida. El chisme nos encanta a todas, ¿verdad? Chicas, voy a empezar con mi rostro, no lo he preparado ni nada, así que voy a empezar por hidratarlo. Voy a ir mostrándoles poco a poco los productos, pero igual se los voy a poner en la cajita, chicas, de información, para que sepan lo que estoy utilizando. Oigan, les cuento que pues ya estamos, hoy es día, ¿qué día es hoy, chicas? Déjenme checar en mi teléfono. Hoy es 16 de abril. Nosotros estamos encerrados en casa desde el día 18 de marzo o 15 de marzo, no recuerdo. Más o menos como desde el 15 de marzo solo hemos salido a hacer ciertas compras, o sea, nada más lo esencial. Yo en lo personal no he salido las últimas dos semanas, ya nada más ha salido mi esposo y lo único que sale a hacer es comprar pues la comida, la despensa que haga falta. Y párenle de contar. Yo les estoy bien sincera, chicas, fíjense que a mí no me había pegado tanto esto del encierro. Yo lo que quería era que ya, o sea, que ya se terminara, que lo más pronto posible, pues, lo más pronto posible terminara todo esto y pues ayudando con encerrarnos, con no salir si no tenemos nada que hacer en la calle. Y pues, no, chicas, yo la había pasado pues bastante bien. Mi esposo está aquí en casa porque, pues, lamentablemente el trabajo de él se tuvo que cerrar completamente hasta nuevo aviso. Así que él está aquí en casa. Los dos hemos pasado desde el día, les digo, desde el mismo día hemos estado los dos aquí. Algo que no estamos acostumbrados porque, pues, él trabaja todo el día. Así que iba a ser bastante interesante saber qué iba a suceder, qué iba a pasar si pasábamos todo el bendito día juntos. Pero no, ha sido bastante fácil, chicas, ha sido muy, muy fácil. Me siento yo más acompañada, como más, pues sí, más acompañada porque, pues, por tanto tiempo pasaba todo el día sola y ya de repente aquí lo tengo, platico, tengo con alguien con quien platicar, con quien echar chisme, con quien reírme, con quien enojarme. Ha sido como que bastante llevadero. No la he tenido tan difícil. Cada quien, ¿verdad? Pero yo en lo particular, bendito Dios, no la he tenido tan difícil. Chicas, voy a poner un poco de base de maquillaje. Que todas las bases que tengo ya me quedan muy, chicas, muy, muy, muy oscuritas. Vanesita es loca, Yoshimi, no te quedan oscuras nada, eres tú. Pero bueno, este, ese ya es otro tema. Y aquí estoy mezclando una para ver si alcanzo. Es que miren, para que vean cómo estoy más clara de aquí y vean cómo cambia el tono en esta parte de aquí. Vean este aruñón que traigo aquí, yo no sé ni a qué horas me lo hice. Les decía, ha sido muy, muy fácil hasta el día de ayer, chicas. Ayer tuve una pésima noche. Si me siguen en Instagram y para mis chicas que me ven de Facebook también, muchísimas gracias. Síganme en mis redes porque siempre las ando actualizando por allá. Les dije, les conté cómo había pasado esa noche. Que de verdad, anoche fue terrible, terrible, terrible para mí. Como ustedes saben, yo sufro de ansiedad. No me da tan seguido, bendito Dios. Y cuando me llega a dar, es muy, muy despacio y puedo como que controlarla. Despacio o pequeño, no sé cómo decirlo, pero no es tan, no es una crisis pues de ansiedad. Nada más una vez, dos veces me ha dado así como una ansiedad fuerte. Y anoche me dio ansiedad que no me permitió dormir en toda la noche, chicas. No sé, no sé si fue el encierro, no sé si fue que cené frijoles con arroz, o sea, no sé. Yo creo que fue un conjunto de todo. Quiero pensar que fue un conjunto de todo lo que estamos viviendo ahorita. Yo no estoy acostumbrada a estar encerrada tanto tiempo, chicas. Pero a mí me vale, o sea, no me importa. Mientras lo estemos haciendo por sanar lo que está pasando de afuera, no me importa. Yo me quedo encerrada. Pero pues yo pienso que sí, fue como un conjunto de muchas cosas. Y pues anoche así de plano, desde que me acosté, yo sentía... Cada vez que me da la cabeza, me meto a bañar. Y como que duro un rato ahí y se me quita, chicas. Se me quita eso que siento y ya, duermo bien. Anoche me metí a bañar y no. No me sirvió. Salí de la regadera y salí con... Pues igual, con el mismo síntoma que me dolía. Ay, please, miren, todavía me queda muy oscura. ¿Sí ven? ¿Ven la oscuredad? Y a pesar de que la quiero... La estoy combinando con una más clarita, pero no me ayuda mucho. Así que no se fijen, please. No se fijen que me queda más oscura, ¿sale? Estamos haciendo todo lo posible, miren. Todo lo posible porque esto nos quede bien. Y bueno, les digo que sí. O sea, anoche de plano, no puedo dormir en toda la noche. Me empezó así como que el dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor en esta parte de aquí. Yo dije, hijo de su máquina. Ya de repente fue un momento en que ¡pum! Me estalló la ansiedad y dije a mi esposa, no, ya estoy sintiendo mucha ansiedad. Y él así como que tranquilízate, respira, pero no. O sea, ya de plano no me sirve. No me sirvió y así pasé en vela casi toda la noche, chicas. Moviéndome de un lado para otro. Pues tratando de calmarme, pero no. Hasta ya la mañana, pues ya como que se me quitó y ahorita no traigo ansiedad. Pero sí me levanté con el dolor, chicas. Me levanté con dolor de cabeza, con dolor de esta parte de aquí, toda la parte de aquí. Todos esos estrés, chicas. ¿Qué más? Puedo decir que después de tantos días, esta es la primera vez que yo sí reviento en ansiedad. Pues debido a todo lo que nos está sucediendo. No sé ustedes cómo la están pasando. Ahorita como que me quiero enfocar en buscar métodos para poder controlar esos episodios. Porque no quiero que me estén pasando seguido. Anoche lo que yo hacía era como que rezar. Siempre me funciona eso. Empiezo a rezar. Luego empiezo como a respirar profundo. Y luego lo suelto profundo. Y luego lo suelto. Pero no. La noche no me sirvieron nada de mis métodos, chicas. Nada. Y pues bueno. ¿Qué más podía hacer? Ojalá que hoy no me ve. Espero que no. Lo que quiero es como cansarme. Tengo mi horario súper volteado. Yo me dormía a las 11. Me dormía, no sé. No, no, 11. Pero sí a las 12. Yo ya estaba como que ya apaga la tele. Y ahora necesitamos dormir. Y pues ahorita ya no. Ya de plano. Ese horario, olvídense. Ya no funciona conmigo. Como esta base tampoco funciona conmigo. Ay, qué estrés. Pero bueno. X. X chiconas. Pero sí. Eso fue lo que me pasó ayer, chicas. Ojalá que ya esta noche la pase mejor. Porque realmente ayer sí fue bastante perro. Y no me gusta casi compartirles, chicas. Les voy a decir la neta. No me gusta casi compartirles este tipo de cosas. Porque pues como por ahí leí. Lo que quieren es escuchar cosas positivas. Cosas bonitas. Y eso yo lo entiendo, lo comprendo. Pero siento que es como mi responsabilidad. Porque mucha gente me sigue. Y a lo mejor piensan que tú, la que me estás viendo. Nada más a ti te está pasando. Pero no. Quiero decirte que a todo mundo nos está pasando esto, chicas. A todas. Pero bueno. Vamos a seguir con esto. Chicas, me voy a poner correo. Les voy a decir. Me voy a poner un poco de corrector. Pero pues no. Esto no es un poco de corrector, ¿verdad? Obviamente. Oigan. También me preguntan que si cómo me está yendo en mi vida de pareja. Ya ven. Les comento. Les acabo de comentar que mi esposo pues está aquí. Todos los días y todas las noches. Bendito Dios. ¿Verdad? Que me lo puedo pedir. Y como les digo. Yo pensé que iba a ser difícil. Yo pensé. Pero al mismo tiempo tenía muchas ganas. Tenía muchas ganas de que pasáramos así más tiempo juntos. Porque por muchos años nos la hemos vivido trabajando los dos. Y sinceramente. Yo creo que el único tiempo que pasamos así juntos. Cuando él descansa. Esos días son para mí también sagrados. Yo también descanso. No hago nada. No subo video. No grabo. No nada, chicas. Bueno. De repente sí. Se tiene que grabar un que otro video. Y pues ni modo. Nos toca, ¿no? Pero nada difícil. Nada que perdamos mucho tiempo. Y la verdad. Nos estamos pasando muy bien, chicas. Mi esposo estaba. Estaba muy contento. De estar aquí en casa. Por lo mismo. Porque siente que. Que no hemos pasado. Mucho tiempo juntos. Y ven que fuimos de vacaciones a Sinaloa. Y pues ya como que de ahí. Uno se queda como que. Ay. Una semanita más. Y pues se llegó esto. Y pues ni modo. Nos tocó. O sea. Ahora sí que nos tocó. Pasarla juntos. Pero lo hemos pasado. Les digo muy bien. Anoche nos pusimos a jugar al basta, chicas. Porque ya de plano. Nos estábamos cansados del teléfono. Cansados de la tele. Yo no soy persona que ve tanto Netflix. Y de plano. Ya me he aventado varias películas. Varias series. No sé. Es que ya no hay nada que hacer. ¿Ustedes cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando con su pareja? ¿La pasan bien? ¿O se la pasan peleando? ¿Qué hacen? Nosotros sinceramente no. Casi no peleamos. Menos ahora. Menos. Imagínense. Pasar todo el día juntos. Y estarnos peleando. Pues como que no. Chicas. Otra cosa que quería. Es un tema que quería tocar. Pero no sabía cuándo ni cómo. Es el tema de la dieta keto, chicas. Pero aquí fíjense que no he tenido ese problema. No he recibido comentarios acerca de eso. Porque ustedes saben que aquí. Pues no les muestro yo casi mi vida. Aquí es puro maquillaje. Y maquillaje. Y maquillaje. Que muy raramente les muestro algo así de mi vida privada. Pero en Instagram. Que es como un poquito más. Pues más cercano. Por así decirlo. Y donde les muestro que estoy desayunando. Que como. Que ceno. Que hago. No todo. Pero sí. Pues es un poquito más cercano. Allá sí se me ha. Ay, joles. Que me sacan de mis camillas. De verdad. Yo a veces soy muy paciente. Pero a veces soy muy poco paciente. Y pues resulta que como ustedes saben. Yo hace unos meses empecé a hacer la dieta keto. Me llamó muchísimo la atención. Yo la empecé más o menos como por octubre. Sí, más o menos por ahí. La dieta keto la verdad que nos ayudó muchísimo. Mi esposo también la empezó junto conmigo. No es una. O sea, hasta la fecha. Yo puedo seguir diciendo que. Te vas a tardar mucho. Les contaba antes de que me interrumpieran. Que muchas me están preguntando en Instagram. Que sí que pasa con la dieta keto. Que si ya no la hago. Que si esto. Que si lo otro. Y llega un punto. Llega un momento en que me molesta. Porque. O sea, por ejemplo. Como que. No puedo subir que estoy subiendo. Que estoy comiendo unas galletas. Porque se molestan. Y me empiezan a mandar mensajes. De que. ¿Y la dieta? ¿Y tu dieta? ¿Y la dieta keto? Eso no ven la dieta keto. O sea, empiezan y empiezan. Empiezan a mandarme. No uno, ni dos, ni tres. Sino veinte mensajes. Preguntándome por la dieta keto. Como si yo no tuviera chance. De comerme una galleta. No puedo subir que hago unos taquitos dorados. Porque también, chicas. Se frustra bien feo. Y me empiezan a mandar mensajes. Bien, bien molesto. Yo se los comenté en Instagram. Y les dije. Súper molesta. Hice un en vivo. Les dije. ¿Saben qué? Tengo ganas de bloquear. De bloquearlas a todas. Yo no sé si ustedes lo hacen. Con buena intención. Con mala intención. Pero de verdad. Tengo ganas de bloquear. A cada persona. Que lo único que hace. Es preguntarme sobre la dieta. Y yo creo que no les quedó bien claro. Pero, chicas. Cuando yo empecé la dieta. Yo les dije. Yo esto no lo quiero como mi estilo de vida. Yo quiero bajar 10, 15 libras. Que quería bajar. Y párenle de contar. En el trayecto. También les comenté. Chicas. Este estilo de vida me está gustando. A mi esposo también. Nos sentimos muy bien. Probablemente. Y nos quedemos con ella. Probablemente. Y no. O sea. No lo sabemos. Pero por el momento. Nos sentimos increíblemente bien. La dieta de keto. Nosotros la dejamos. A principios del mes de febrero. Porque viajamos. Viajamos a. ¿Cómo se dice? A Guamuchil. Fuimos a Sinaloa. Y pues no. O sea. ¿Cómo íbamos a ir con una dieta? No, 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 no. No. Eso era un no. Total y rotundo. Yo dije jamás voy a ir a mi pueblo. A Guamuchil. Y voy a. Y voy a ir con. Con una dieta establecida. No olvídense. Yo lo que quiero es. Comer. Y se los comenté. Se los llegué a comentar. A lo mejor aquí en YouTube. No se los dije. Ahí sí no me acuerdo. Para que vean. Pues les digo. Aquí. Casi no me dicen nada. No me preguntan. Hubo un comentario. Nada más. Uno, uno, uno. Que sí. Dije yo. Hijo de tu madre. Que me dijo. Entonces la señorita. Hizo la dieta keto. Nada más por unos días. Para agarrar unos seguidores. Y ya. O sea. Ya agarró los seguidores que quería. Y ya. Entonces le miente a sus seguidores. Y ya no hace la dieta. Y yo me quedé. Neta. O sea. Vienen y sacan sus frustraciones. Pues les digo. No. YouTube es muy muy calmado. Pero Instagram sí. Llegó. Llegó un momento en que me sacó. De mis casillas. Y dije. No. No puede ser. Como son de enfadosas. Incluso yo le dije. No sean enfadosas. Vivan su vida. Por el amor de Dios. Déjenme comer a gusto. Y a muchos les encanta. Que yo les comparta. Lo que estoy comiendo. Cuando ya sea de dieta o no de dieta. Les encanta. Que les. Que les. Que les ponga. Que me estoy comiendo un huevo estrellado. Que se yo. Y. Pero. Hay veces que digo. Lo voy a subir. Y ahorita. En dos segundos. No va a faltar la que venga y me diga. Y la dieta keto. Y la dieta. Uy. Muchos carbohidratos. Uy. Mucha sal. Uy. Mucha azúcar. Yo me quedo. Plebes. Ahorita es el peor momento. Sinceramente. Y digo. Respeto a cada quien que esté siguiendo régimen alimenticio. Pero ahorita. Con todo lo que está pasando. En mi muy humilde opinión. Es el peor momento. Para hacer una dieta. No me miro haciendo una dieta. Sinceramente. Todo lo que quiero es vivir. Es relajarme. Obviamente no atascarme de comida. Eso sí. Estoy cuidando. No. No atascarnos de comida. Porque eso es malo. Tengamos pandemia. O no tengamos pandemia. Eso es malo. Pero. No está dentro de mis planes. Ahorita seguir una dieta. ¿No? Y sí me frustra. O sea. Me frustra muchísimo. Que gente se tome. Tengo mensajes chicas. De mujeres. Que me siguen en Instagram. Que real. El único mensaje que tengo de ellas es. ¿Y la dieta? Esos muchos carbohidratos. ¿Por qué los estás comiendo? Si yo tuviera que darle una explicación a alguien. De lo que yo estoy haciendo con mi comida. De verdad. Así lo siento. Como que se sienten con el derecho. O como que me catalogaron ya. Como la Yoshimi. La dieta keto. Cuando no. O sea. Yo la dieta la dejé desde febrero. La voy a volver a hacer. No sé. A lo mejor. Y sí. Mi esposo la quiso hacer. Cuando volvimos de Guamuchi chicas. La hicimos una semana. Quedamos en que sí. La vamos a volver a hacer. Y todo eso. Para bajar lo que subimos. Y bla bla bla. ¿No? Yo la hice una semana. Pero a partir de esa semana. Le dije. ¿Sabes qué? Yo ya no la voy a hacer. Le dije. Ya no la voy a hacer. Porque. Como que no me estoy sintiendo bien. Y no por la dieta chicas. Yo no era que no me estaba sintiendo bien. Por la dieta. Sino que. No sé. Como que mi mente no estaba preparada. Para volver a una dieta. En ese momento. Entonces le dije. No. ¿Sabes qué? Yo no la voy a hacer. Me voy a pasar a una dieta baja en carbohidratos. Eso sí lo voy a hacer. Le dije yo. Y él me dijo. No. Yo sí quiero seguir totalmente con la keto. A él le funcionó bastante bien. Bueno. A los dos nos funcionó bastante bien. Le dijo. Yo sí la quiero hacer. Aunque sea un mes más. Perfecto. Le dije. Es muy parecida. La baja en carbohidratos. Es muy parecida a la dieta keto. Entonces. No. Como a las dos semanas. Me dijo. Sabes que no. No puedo. Y es que es imposible chicas. Estando aquí encerradas. La ansiedad te llega. Por más que la dieta keto. Te quita la ansiedad. O sea. Ya no es ansiedad de comer. Es la ansiedad que te causa el encierro. El no salir. El estar viendo noticias. El estar viendo que suben y suben y suben los casos. Y que están alargando los días de encierro. O sea. No es la dieta. Ya la dieta no te ayuda en ese sentido. Y este me dijo. No. Sabes que yo creo que vamos a pararle un poquito. Haz comida normal. Así como la que tú estás haciendo. Simplemente vamos a cuidar de no. Pues de no atascarnos. Y así está la cosa chicas. En Instagram. De verdad. He llegado al punto de creer. Y de querer eliminar y bloquear. A todas estas personas. Que se creen con la autoridad. De venir a decirme a mí. Que puedo y que no puedo comer. De verdad. ¿Quién se creen? ¿Quién se creen? Solamente porque me siguen. Solamente porque me dan un like. En una foto. O porque ven un video. Se creen. O un video mío. Se creen con la autoridad. De venir a decirme a mí. Lo que yo puedo o no puedo comer. O a juzgarme. Claro que no. Y yo soy muy. Yo soy muy directa. Y a no a todas les gusta. Por lo mismo que unas me quieren. Otras no me quieren. Y a mí me vale. O sea. No me importa. Yo así soy directa. Cada vez que alguien llega y le digo. ¿Te interesa realmente lo que estoy comiendo? ¿Realmente me estás mandando un mensaje? Porque. O sea. Vamos a decir. Si yo recibo un mensaje. Donde me están diciendo. Yoshi estás comiendo muchos carbohidratos. Abro ese mensaje. Pero me voy. Y le doy a esa conversación. Y he recibido mensajes. No sé. Positivos. De otros posts que yo he puesto. Ahí digo. Bueno. No me lo está diciendo en mala onda. Pero si nada más tengo un mensaje. O dos mensajes. O tres mensajes. Y los tres. Se refieren a. Estás comiendo muchas calorías. Estás comiendo muy frito. Muchos carbohidratos. O sea. ¿Sabes qué? No me vengas a estar fregando. No tengo tiempo. Bye. Vete a mi página. No me interesa tu opinión. Bye. Y no a todas les gusta que yo les conteste de esa manera. Pero esa es la respuesta que van a recibir. Y lo siento mucho. A la que le guste. Qué bueno. Y a la que no. Es libre de retirarse de la página. Tan sencillo como eso, chicas. Pero no. Ya no estoy en dieta keto ahorita. Planeo regresar a ella. Sí planeo hacerla. Pero no por el momento. O sea. No por el momento. Es imposible. Para mí. Para mi esposo. Es imposible seguir una dieta cetogénica. En este momento. Porque el encierro que estamos viviendo. No nos deja. No nos deja estar en paz. Ni estar como mentalmente preparados para eso. Les me voy a poner máscara de pestoños. Oigan. Otra cosa. Ya dejando la dieta por un lado. Algo que les quiero contar. Y que sí me puso muy, muy, muy contenta. El día de ayer. Ayer miércoles. Sí. Ayer fue miércoles. Hoy es jueves. Chicas. Llegamos al medio millón en el canal. Llegamos al medio, al medio millón. De verdad que. Híjole. Dije yo. ¿Cuándo es que vamos a llegar al medio millón? Ya lo estaba esperando desde hace mucho. Y por fin. El día de ayer. Yo súper volada. Le dije a mi esposo. Mira. Por fin. Llegamos al medio millón. Y de verdad que. Yo estoy súper contenta. Estoy muy, muy feliz. Le doy las gracias a cada uno de ustedes. Que está ahí detrás de esa pantalla. Siempre, siempre, siempre preguntándome. Yoshime cuándo vas a subir video. Yoshime sube tal cosa. Yoshime. Este video estuvo padrísimo. Yoshime me encantó este look. Son cosas que a mí me motivan muchísimo. Chicas. Y son momentos que yo visualicé. Desde que empecé mi canal. Son momentos que yo dije. Esto va a pasar. Porque va a pasar. Yo jamás, jamás, jamás. Empecé mi canal pensando. Oh, esto va a ser algo así chiquito. No. Mi imaginación siempre era como. Esto va a ser grande. Yoshime te va a conocer muchísima gente. Prepárate. Todo el tiempo mis pensamientos fueron grandes, chicas. Así que estos momentos, les digo. Yo los visualicé por mucho tiempo. Y yo sabía que iban a llegar. Y se están cumpliendo. Poco a poco se están cumpliendo. Y eso me pone sumamente contenta, chicas. De verdad que yo declaro este año. Este año lleguemos al millón. Pero por mientras, con este medio millón. Yo me siento tan satisfecha. Me siento muy a gusto con lo que yo hago. Me siento muy contenta de ser, de ser como yo soy. Y saben, me siento muy satisfecha que, de saber que el objetivo que yo tengo, que el mensaje que yo les quiero enviar, llega a ustedes. Me encanta leer esos comentarios donde me dicen, Yoshime es que me encanta verte porque siento que estoy hablando con una amiga. Yo siento, mientras te vas maquillando, siento que tú me estás hablando a mí como si me conocieras. Y eso es lo que yo busco cuando yo veo videos plebes. Sentirme identificada, sentirme en confianza, sentirme a gusto. Muchos me dicen, Yoshi, ¿cuál es la clave? Yoshi, ¿qué consejo me darías? Yoshi, ¿cómo le haces? Chicas, no lo sé. O sea, ¿cómo les puedo explicar? No lo sé. Yo me vengo, me siento y yo se los juro. Yo estoy mirando la cámara, pero yo estoy platicando con ustedes. Como mis amigas. Como que nos conocemos de mucho tiempo. Yo no quiero escuchar videos con un chorro de tecnicismos que no entienda a veces ni siquiera lo que están diciendo. Quiero usar un lenguaje que utilicemos normalmente, que sepan de lo que estamos hablando. Quiero contarles que me enojé con mi marido. Quiero contarles que me comió una galleta. Y yo creo que eso nos hace muy, muy cercanas. Y pienso yo que esa es la clave de por qué muchas de ustedes me quieren. De por qué muchas de ustedes me siguen. De por qué muchas de ustedes están aquí siempre esperando video nuevo. Y eso, chicas, yo se los agradezco muchísimo. Gracias al apoyo de cada una de ustedes. A mí me han llegado oportunidades muy, muy bonitas. Entonces, yo estoy muy feliz. Estoy muy contenta. Me siento muy orgullosa de lo mucho o de lo poco. Para mí es mucho, chicas. Que hemos logrado. Porque yo he visto como compañeras mías han batallado un chorro, chicas. Y yo les puedo decir, yo he batallado, pero no he batallado como tanto. Que yo diga, no, hombre, tengo años. Y mira, no miro resultados. No, bendito Dios. Gracias a esto me he podido dar ciertos lujos, por así decirlo. He podido visitar a mi familia. He podido irme de viaje. Gracias a esto me he podido comprar mis luces, mi cámara. O sea, eso es un trabajo. Es una pasión. Es algo que disfruto mucho hacerlo. Y créanme, cuando yo no disfruto hacerlo, yo lo paro. Y ahí es donde también quiero tocar el tema con ustedes. De por qué últimamente yo les bajé el ritmo de los videos. Muchos estaban diciendo que ya no iba a volver en los comentarios. De repente leí eso. Y no, no, no. Olvídense. No es eso, chicas. Sino que cuando empezó esto, se vino muy fuerte. Todo esto que está sucediendo se vino tan fuerte. YouTube, chicas. ¿Para qué yo les voy a echar mentiras? YouTube bajó muchísimo en cuestión de ganancias. Ahorita no nos están pagando, pero para nada bien, chicas. O sea, ahorita neta que estamos trabajando de a gratis. Ahora sí que estamos haciéndolo de gratis. Casi no ganamos nada. Entonces imagínense, yo sabiendo que esto era mi trabajo, mi sustento y demás. Y ver que mi trabajo no estaba siendo, pues que estaba trabajando gratis. Básicamente eso, que estaba trabajando gratis. Yo me desilusioné muchísimo. Y además también la presión que sentía de todo esto que estaba sucediendo. Yo no disfrutaba sentarme aquí, chicas. Yo no estaba disfrutando el hacer un video. Así que dije, no. Yoshi, me le paras un poquito. Como que recapitulas todo. Te refrescas tantito y piensa bien qué es lo que vas a hacer. Y por eso es que empecé yo a bajar el ritmo de los videos, chicas. Porque de qué me sirve a mí sentarme aquí y no darle lo que ustedes merecen. No darles la Yoshime que ustedes siempre ven. Y es por eso. Es por eso que ahora están mirando, no sé, un video, dos videos a la semana. Cuando normalmente tenían tres videos a la semana. Pero de verdad, eventualmente, pienso yo que vamos a ir volviendo a la normalidad. Creo que también yo necesitaba mi tiempo. Necesitaba como que mi espacio estaba como bastante abrumada. Y les digo, si yo no estoy disfrutando esto, no me puedo sentar aquí nomás así, sentarme y ya. No puedo hacer eso porque ustedes lo van a notar. Y no es algo que yo quisiera. Pero esa es, esa es la verdad, chicas. Oigan, chicas. Yo plática y plática y me hice los ojos y no les expliqué nada de lo que eran los mentados Foxy Eyes. Pero bueno, es algo bastante fácil. Miren, yo agarré una brochita así bien planita. Y con pura sombra café empecé a delinear todo mi ojo. Pero un delineado muy, muy delgadito, si se dan cuenta. Y lo empecé a sacar. Vean, es muy, muy, muy delgado. Lo que hace esto es que los ojos se miren más chinitos, más jaladitos. Y ahorita que nos agarramos el cabello, pues más, más así se van a mirar. Ese es el objetivo de los Foxy Eyes. Les digo, primero es con una café así oscurita. Y así lo iba a dejar, pero ahorita miré un delineador y dije, bueno, me voy a aplicar un poquito. Y vean, nada más como que hice una línea súper, súper, súper delgadita. Muy pegada al contorno de mis ojos. ¿Escucharon cómo se me hizo la voz? Y ya, fue todo, chicas. Las pestañas es otra cosa que deben de poner atención. Porque las pestañas no se van a, no van a poner el rimer hacia arriba. Lo van a poner hacia los lados para que el ojo se siga viendo como más rasgadito. Ahorita voy a aplicar unas pestañas en esta parte de aquí, nada más como para que haga volumen. Ahorita lo que estoy haciendo es poner un poco de bronceador en la cara para que se mire un poco de diferencia. No me voy a aplicar mucho. Lo que sí me voy a aplicar mucho va a ser rubor, chicas. Estoy utilizando de nuevo esta paletita de Kenia que, la verdad, me encantó mucho. Ay, no, no, no. Este rubor no quería utilizar. Quiero utilizar uno que es como más durazno. Y es el de Colourpop, chicas. Del que me vino en la colaboración que hizo Roxy con Colourpop. Ese me encantó. Siento que me va muy, muy bien a mi tono de piel, a todas las morenitas. Uy, les va a encantar. Es como que muy, muy natural. Y ahorita quiero verme muy naturalita. No sé por qué la cámara se mira como muy oscura o será mi cara que se mira muy oscura. No lo sé, chicas. Ya cuando esté editando esto voy a averiguar el por qué. Pero, les digo, les voy a poner bastante cantidad de rubor. Y me falta un poquito la nariz, chicas. Porque, pues, esta narizona se tiene que perfilar un poco. Porque, ay, no, mirense. Pues ya la nariz se mira diferente, ¿verdad? Ya se mira, aunque sea un poquito más decentita. Y, chicas, pues ese fue el resultado. Espero que les haya gustado mucho. Espero que hayan disfrutado este video. Espero que hayan pasado un rato agradable. Que eso es lo que más quiero. Que se nos olvide un poquitito. Bueno, que se nos olvide y les conté de todo lo que está pasando. Pero, no importa. Espero que hayan disfrutado este chismecillo. Que les haya aclarado ciertas dudas que ustedes hayan tenido. Y nada. Si les gustan este tipo de videos, este tipo de formato. Cuéntenmelo abajo en comentarios. Cuéntenme si les gusta como que esta tendencia de ojos. A mí en lo particular sí me gusta muchísimo. Siento que... Ustedes saben, las tendencias son cosas que ya se usaron y de repente vuelven a estar. De repente se van. Son modas. Son modas. Y estos ojos ya habían estado... Son muy de... Megan Fox... ¿Megan Fox los utilizaba? Creo que Megan Fox los utilizaba. Ahorita Kendall. Kendall Jenner. Ella los utiliza muchísimo. Es muy dada de hacerse este tipo de... Es como un delineado de gato, pero más suavecito. No tan así, tan penetrante, ¿verdad? Y pues nada, chicas. A mí en lo particular sí me gusta muchísimo. Cuéntenme. Las voy a estar leyendo aquí abajito en comentarios. Recuerden que todos los productos van a estar apareciendo aquí abajito también en la cajita de información. Yo sin nada más que decirle. Les mando un beso y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.